Leo Messi frena su renovación y quiere irse en 2021. El Real Madrid gana y encarga media liga. El Manchester City pasa por encima del Liverpool. Y os desvelaremos el futuro equipo de Zlatan Ibrahimovic. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal, familia Post United? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo Post News. El Real Madrid gana un partido que, atención, puede valer una liga. Y lo hace ante un equipo rocoso e incómodo como es el Getafe de Pepe Bordalás. Aún así, el equipo de Zidane ha sido paciente, ha sabido esperar hasta que el Getafe, en uno de los pocos errores defensivos en todo el partido, Olivera provocaba un penalti sobre Dani Carvajal, bastante claro, que convertía Sergio Ramos en el que es el noveno gol del sevillano, en lo que va de liga, el quinto desde los 11 metros. Con esta nueva victoria, el equipo blanco, que lo ha ganado todo desde el regreso al fútbol, y a falta de cinco jornadas para el final, se coloca a cuatro puntos más el gol a Berage respecto al Barça. Y con el partido del Real Madrid vamos a abrir nuestra encuesta Post United, ya sabéis, en arroba post.utd, en nuestro perfil de Twitter. Y hoy os queremos preguntar, ¿con la victoria del Real Madrid sentencia definitivamente la liga? ¿Sí o no? Podéis votar en Twitter y aquí debajo dejar vuestras opiniones. Bueno, y además del partido os apuntamos dos cosas más, dos cosas de mercado, una confirmada y otra es un rumor, la confirmada, ya la conocéis, es el fichaje de Akraf por el Inter de Miral, un Inter que va a pagar 40 millones más 5 en variables para llevarse al lateral marroquí, un lateral que ha firmado por cinco temporadas. Y la otra, el rumor, se trata de Nicolo Zaniolo, extremo de la Roma, solo 21 años, por quien el Real Madrid estaría muy interesado, de hecho, según el Corriere de los Sports, si el Real Madrid presenta una oferta de entre 60 y 70 millones, la Roma no podrá decir que no. Además del Real Madrid-Getafe, en esta jornada de jueves, en la liga se han jugado dos partidos más. El Eibar 0 o Sasuna 2, uno Sasuna que con esta victoria certifica prácticamente la permanencia y se acerca a los puestos europeos. Y también se ha jugado la Real Sociedad 2, Español 1, con remontada del equipo vasco. En el Barça, atención a lo que os adelantamos en titulares y os vamos a ampliar. La cadena SER adelanta que Leo Messi frena su renovación y quiere irse, atención, en junio de 2021. Como todos sabéis, el club y el argentino estaban en negociaciones para ampliar ese contrato. Bueno, pues la cadena SER informa que el argentino está cansado de que le culpen de todo y medita irse cuando acabe su contrato. Así que atención a esta noticia, el recorrido que tiene. Vamos a ver aquí en Boy United, os vamos a informar de todo. Atención a la posible marcha de Leo Messi. Y además de esta noticia de Messi, de lo que se está hablando en Barcelona, es del caso Griezmann. Acapara todas las portadas de la actualidad del Barça después de que Setién lo sentase ante el Atleti y lo sacara en los minutos de descuento. Y claro, desde Francia, Le Parisien asegura que la hermana y agente de Antoine Griezmann han pedido reunirse con el Barça para analizar la situación. Según este medio, la intención del francés es continuar, pero quedó, dicen, dolido tras el gesto de su entrenador. Bueno, pues con todo este lío y teniendo en cuenta que estamos en épocas de movimientos, de entradas y salidas, varios equipos de la Premier, como el Manchester United y el Arsenal, además del PSG en Francia, se han puesto en estado de alerta por lo que pueda pasar. Un apunte del Atlético de Madrid porque según los medios de comunicación, Tomás podría entrar en la operación Milic. El Nápoles pide 40 millones por el delantero polaco, sin embargo, el equipo que parece más interesado en Tomás es el Arsenal. Y el problema con Milic es que la Juve también está interesadísima en el delantero del Nápoles. Así que vamos a ver cómo acaba este culebrón. Todavía en España, Kim Lim, hija de Peter Lim, el propietario del equipo Che, publicó en sus redes sociales un mensaje muy contundente, aunque luego lo eliminó. Decía, el Valencia es nuestro y podemos hacer lo que queramos. Esto lo habría hecho como respuesta a las críticas de los aficionados por la gestión de su padre, evidentemente acompañado de los malos resultados a nivel deportivo. Y además de esto, otro varapalo para el Valencia porque Rodrigo Moreno se ha lesionado de los ligamentos y será baja hasta final de temporada. Una baja que se suma a la de Gallá, así que el Valencia afrontará el final de la liga tocado anímicamente y sin dos de sus capitanes. Dejamos ya España, viajamos hacia Inglaterra. Atención, porque allí ha habido un partidazo entre el Manchester City y el campeón. Y el Liverpool, bueno, pues se lo ha llevado el equipo de Guardiola, ojito, por cuatro goles a cero, un partidazo del conjunto local que se marchaba al descanso ganando tres a cero con gol de penalti de De Bruyne, otro de Sterling y otro de Phil Foden al filo del descanso. Ya en la segunda parte, Oxlade-Chamberlain se hacía el cuarto en propia meta y en el último minuto, Marek hacía el quinto, pero el VAR lo anulaba. En un partido en el que el Manchester City de manera histórica le ha brindado un señor aplauso, un señor pasillo al actual campeón de la Premier como es el Liverpool. Y por cierto, hablando del City, su técnico Pep Guardiola ha asegurado que no ve posible el regreso de Jadon Sancho. Dijo, decidió irse, ¿por qué debería decidir volver? No quería estar aquí, por eso no quiere volver aquí. Esas fueron las palabras cerrando la puerta a la vuelta de Sancho al Manchester City. Y para terminar con la información del Manchester City, no me quería olvidar de deciros que tenemos este sorteo, esta camiseta brutal en nuestro perfil de Instagram de Agüero. Termina este domingo, así que entrar en Instagram en arroba postutd para participar. Camisetón. Y además del City Liverpool en la Premier, hoy también se ha jugado el Sheffield United 3-Tottenham 1. Atención a la derrota tremenda del equipo de Mourinho que se aleja de manera preocupante de los puestos europeos. En Italia, atención a esta noticia que os adelantamos en titulares porque según Sky Sports Italia, Zlatan Ibrahimovic a sus 38 años podría dejar el Milan esta temporada y regresar a Suecia para jugar con su Hamarvi. Digo su porque Ibra es copropietario de este equipo de Estocolmo. Es un equipo que juega en la primera división de Suecia. Y además ha habido fútbol en la serie y ha habido partidos. Dos partidos. El primero ha sido de la Atalanta 2-0. Nápoles 0. Ojito al Nápoles que con esta derrota peligra la entrada a Europa y la Roma que también ha caído en casa por 0-2 contra el Udinese. Hacemos una parada en Alemania para contaros que el RB Leipzig se ha convertido en el primer equipo con permiso para volver a tener a aficionados en el estadio. Será a partir de septiembre cuando se reanude la Bundesliga y lo harán de forma parcial. Así que en su caso en torno a unos 20.000 espectadores podrán entrar al campo. Todavía en Alemania la Bundesliga se ha acabado pero ha habido fútbol hoy ha jugado el Werder Bremen 0-0. Hedenheim 0-0. Un partido de play-out por el descenso. Si pierde en la vuelta el Werder Bremen bajará sino se mantendrá en la Bundesliga. Y antes de despedirnos familia os voy a mostrar un vídeo en el que aparece Miralem Pjanic en Italia festejando con sus familiares emocionado su nuevo fichaje por el FC Barcelona. Ahí lo veis. Y hasta aquí el post-news de hoy familia espero que os haya gustado si es así ya sabéis dejar muchísimos likes y no olvidéis suscribiros al canal nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!